No me digo mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas, tú verás las mías La mesa está fría Entienda que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a los cargas Sabiendo que tienes un asma por amante Porque vivimos bailando este camino Si me caigo del piso sin poder acabar Eres mi nuevo vicio Todo lo que dices me parece inocente Y no se te entiende a lo que quieres jugar Pero como contigo la casa nunca pierde La trampa de tus manos me seduce a apostar No me digo mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas, tú verás las mías La mesa está fría Entienda que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cargas Sabiendo que tienes un asma por amante Porque vivimos bailando este camino Si me caigo del piso sin poder acabar Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Si todo será tan mejor Nada va a volver, nada va a volver Ya no tengo nada que te faltar Nada va a volver, nada va a volver Admito que siempre espero Nada va a volver, nada va a volver Sabiendo que ya es muy tarde Nada va a volver, nada va a volver Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cargas Sabiendo que tienes un asma por amante Porque vivimos bailando este camino Si me caigo del piso sin poder acabar Eres mi nuevo vicio ¡Suscríbete al piso! ¡Suscríbete al piso! ¡Suscríbete al piso! ¡Suscríbete al piso!